Bueno, pues vamos a empezar el pleno extraordinario que tiene como fundamento la toma de posesión y la reestructuración, cierta reestructuración de todo el equipo de gobierno, de José Manuel Giraldo Baranda. Yo, bueno, antes de la toma de posesión casi que voy a hacer un pequeño resumen de que ya os lo he enviado, como no ha habido comisiones, os lo he enviado a los portavoces. Y es que, bueno, efectivamente José Manuel va a ser el nuevo concejal. Bueno, es una concejalía de parcelas que yo consideraba que hay que reforzar y, bueno, o va a asumir ese reto, tanto el tema de pedanías como nuevas tecnologías, como la participación ciudadana, que me interesa darle un empuje en la legislatura. Y luego, bueno, hay cosas que son bastante menores, como la suplencia en el Consejo Socios de Infraestructuras Deportivas o en el Consejo Escolar pasaría a ser Virginia Teja, en sustitución en ambos casos de Marta Bernahola, entra a formar parte de la Junta de Gobierno Local José Manuel Giraldo y, bueno, poco más. De momento, y digo de momento porque no va a ser así, seguramente en el próximo pleno hay algo más de reestructuración, que asumo yo tanto urbanismo como medioambiente. Seguro que medioambiente no lo voy a, o sea, lo voy a delegar en algún concejal. Y alguna otra atribución que ahora tengo mía, también, bueno, pues para poder dedicarle más tiempo al urbanismo, sobre todo al plan general, que está avanzando y que hablaremos también de ello en próximas comisiones. Bueno, creo que alguno... Jesús quería comentar alguna cosa. Sí. Bueno, alguna cosa la voy a meter ahí un poco de corrido, pero en primer lugar, pues nada, darte la bienvenida como nuevo concejal, desearte buen hacer y la mayor de las suertes. Y, bueno, desde el Grupo Regionalista le transmitimos todo el nuestro apoyo y la ayuda posible en aquellas situaciones que requieras, sobre todo en las pedanías que, bueno, que tenemos algo que decir nosotros. Seguro que tanto Elsa como David, Elsa Empedreña y David en Ruballo van a estar a tu completa disposición. Y, bueno, también nos gustaría hacer una valoración sobre la concejalía de urbanismo. Bueno, observamos circunstancias que ya se vieron en la pasada legislatura. De nuevo, una concejalía que es dirigida por una persona con dedicación absoluta pasa a ser asumida por el alcalde. Sin dudar, desde luego, de su capacidad, pues, bueno, nos parece reincidir en una problemática que ya se dio en el pasado. Precisamente el urbanismo, que, como ahora mismo comentaba Pedro, pues es uno de los principales trabajos pendientes en nuestro municipio. Y, bueno, pues nos parece, a tenor de esta decisión, pues que o bien antes no era necesaria la dedicación o ahora se va a quedar un poco coja. En cualquier caso, quedamos a la espera de ver cómo queda reestructurado finalmente el equipo de gobierno. Y ya luego, bueno, pues con respecto a la catástrofe que estamos viendo en la Comunidad Valenciana especialmente, pero también en Castilla-La Mancha y otras zonas del Mediterráneo, este grupo político propone al equipo de gobierno, pues, bueno, que todas aquellas partidas que se puedan considerar urgentes o esas actuaciones que quizás se pueda esperar al año que viene, bueno, pues que se eche un ojo y a ver si entre todos podemos sacar una pequeña aportación hacia estas comunidades que lo están pasando tan mal. Somos conscientes de que un municipio no puede hacer donaciones como tal, pero, bueno, hay otros municipios que están trabajando a través de asociaciones como la Cruz Roja y demás. Pues, bueno, a ver si entre todos podemos echar una mano a esta gente que lo está pasando mal. Y, por último, aunque ya lo he hablado con Pedro y en este clasco, pues le quiero agradecer la rápida predisposición. Recientemente se ha venido abajo el tejado de la junta vecinal de la sede de Pedreña y después de unas obras que se estaban acometiendo y, bueno, que se arregle a la mayor celeridad posible. Y reitero el agradecimiento porque creo que ya estáis con ello. Nada más y muchas gracias y de nuevo bienvenido. Bueno, como eran dos asuntos urgentes y reconozco que además Jesús me lo preguntó si, aunque no forma parte del orden del día en un pleno extraordinario, perfectamente ambas cosas. Bueno, esta última ya lo has comentado, estamos ya con ello. Habrá necesidad de una partida suplementaria, pero nosotros con todo, por la necesidad de que no vaya mayor es el tema, pues está ya para realizarse, para cometer esa obra de aseguramiento que ya se ha hecho para un posible derrumbe y luego de construcción de una nueva cubierta. Y en cuanto a lo que dices de Valencia me parece muy bien, que lo hemos hablado antes también. Yo es algo que también había valorado y vamos a ver si lo podemos hacer. Y en cualquier caso sí que creo que es importante cuando tengamos los números encima de la mesa, tanto a vosotros, al grupo regionalista como al grupo popular, yo creo que debemos visualizar hacia el exterior un acuerdo de los tres, porque creo que en estos casos es importante, ya que a veces en la política de mayor rango eso no pasa, por lo menos que nosotros demos ese ejemplo, si os parece bien. Lo que no sé son los números, porque como has comentado habrá que buscar de un sitio y de otro. Y en cuanto al hecho en sí, comprendo incluso, en cuanto al hecho sí de la reorganización, comprendo incluso la crítica. También hay que pensar un poco que las liberaciones de un ayuntamiento como el de Marina de Cudejo, el hecho de que alguien formalmente esté liberado por urbanismo, claro, hay muchos trabajos del día a día que un concejal tiene que asumir independientemente de que tenga una concejalía o la otra, o una atribución a la otra. Las liberaciones casi van más por ahí que por el hecho en sí de la propia competencia o materia en la que tengas. Y respecto al tema del urbanismo y mi persona, pues sí, desde el 2015 llevo con urbanismo en Marina de Cudejo y estoy orgulloso de la tarea realizada, la verdad. Sin falsa modestia, lo tengo que decir. Pero bueno, vamos a intentar poder con ello, pero también insisto que va a suponer una liberación de algunas materias de las que ahora yo me encargo y que repartiré entre los concejales. ¿Alguna cosa queréis comentar? José Luis, coge el micrófono que si no nos sales en el… no se te oye en el vídeo. Tienes nuestro apoyo en lo que se necesite, ¿vale? Y otra cosa que quería preguntar, hacer unos recos y preguntas. Quería saber si este año va a haber ludoteca y guardería por Navidad. ¿Sí? Sí. Vale, pues eso me han preguntado. Sí. Vale, pues vamos a ir ya con el punto uno, que es la toma de posesión. En la secretaria leerá la fórmula legalmente establecida y el concejal, José Manuel, tienes que decir si juro o si prometo, sin más. Sí. Vista la credencial remitida por la Junta Electoral Central con fecha 18 de octubre de 2024 a favor de don José Manuel Giraldo Baranda por estar incluido en la lista de candidatos presentada por el Partido Socialista a las elecciones locales de 28 de mayo de 2023 por renuncia de doña Marta Bernáola Cobo, de la que tomó conocimiento el Pleno en sesión ordinaria de 30 de septiembre de 2024 y previas renuncias anticipadas de don Marcos Mazón Gallardo y doña María Eugenia Llanillo Cájigas. La fórmula es toma de juramento promesa por parte del señor alcalde, que sería, jurado promete por vuestra conciencia y honor cumplir finalmente las obligaciones de cargo de concejal del Ayuntamiento con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. En consideración a los puestos, se propone al Pleno adoptar este acuerdo, dar posesión de su cargo como nuevo concejal del Grupo Municipal Socialista, don José Manuel Giraldo Baranda, haciéndole entrega en este momento de su credencial de concejal de este Ayuntamiento expedida por la Junta Electoral Central. Segundo, remita esa certificación de este acuerdo a la Junta Electoral Central, delegación del Gobierno de Cantabria y al Servicio de Cooperación con Entidades Locales dependiente de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, Justicia, Interior y Acción Exterior. Pues nada, bienvenido. Bueno, unanimidad. Bueno, el punto número dos, reordenación de la composición de las dos comisiones informativas permanentes. Bueno, lo leo... Bueno, o si no, si es muy sencillo. Sí, bueno, la parte dispositiva. Se propone al Pleno, hay una parte de fundamentación, y luego la parte dispositiva sería, primero, reordenar la composición de dos de las comisiones informativas permanentes que resultan afectadas tras la renuncia de la concejal socialista, doña Marta Bernaola Cobo, en la forma que sigue. Comisión Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, el presidente sería don Jaime González Ruiz, el Partido Socialista, y vocales, doña María Emilia Pérez Prieto, Partido Socialista, don José Manuel Giraldo Baranda, Partido Socialista, doña Elisa Alonso Tegui Fernández, Partido Popular, y don Jesús Lavin Guevara, Partido Regionalista. Y Comisión Informativa de Servicios y Obras, presidente, doña Virginia Teja Obregón, y vocales, don José Manuel Giraldo Baranda, Partido Socialista, Sorín Laurentio, Manole Manole, Partido Socialista, José Luis Fernández Cosío, Partido Popular, y don Pablo Martínez Prieto, PRC. Sería como queda, que se ve traslado a los grupos municipales, socialista, popular y regionalista. Sí, claro. Bueno, pues nada, hay votos a favor. Y el punto número 3, designar representantes municipales en órganos colegiados, Consejo Escolar del Colegio de Marina de Cudello y el Consorcio de Infraestructuras Deportivas de Cantabria. Pues la propuesta que se lleva al pleno es designar a don José Manuel Giraldo Baranda, concejal de Nuevas Tecnologías, Participación Ciudadana y Pedanías, vocal suplente en la Junta del Consorcio de Infraestructuras Deportivas de Cantabria, y a doña Virginia Teja Obregón, concejal de Obras y Servicios, representante municipal suplente en el Consejo Escolar del Colegio Marina de Cudello. Notifíquese a ambos, José Manuel Giraldo Baranda y doña Virginia Teja Obregón. ¿Votos a favor? Bueno, pues se levanta la sesión. Vale.